Buenas tardes, hola Guatemala, ¿cómo están ustedes esta noche? Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, gracias por tenernos aquí, estamos muy contentos de estar aquí Y muchísimas gracias por su apoyo, y gracias a todos ustedes por venir acá Esta es mi canción, mi nueva canción, Siempre Estás Pensando en Mi ¡Ayúdanos! Javier Gracias mi alma, mi corazón, no importa lo que hago Y mis secretos sabes mejor, todos mis motivos Y al correr yo puedo encontrar, la pared de su besar Me has buscado, encontrado, quedándome en tu lado Todo el nuevo escapó Siempre estás pensando en mi Yo sé que tú estás aquí Que en dos mil no se decide Sé que nada se crezca Siempre estás pensando ¡Hola! Cuando se ha roto mi corazón Sabes lo que hago, sabes lo que siento Y cuando hay frío, tú estás calor Sabes mis heridas Alientas mi alma, sabías mi ser Y tú eres mi refugio Me has buscado, he encontrado Dándome Dándome en tu corazón Tú eres mi amor Siempre estás pensando Yo sé que tú estás aquí Y eres mi necesidad Sé que nada se Quieres Señor Sé que escuchas tan lindos, sé que estoy en tu corazón, siempre estás pensando en mí. ¡Sabor! Siempre estás pensando en mí, yo sé que estás pensando en mí, yo sé que estás pensando en mí. ¡Sabor! Siempre estás pensando en mí, yo sé que escuchas tan lindos, sé que estoy en tu corazón, siempre estás pensando en mí. ¡Estás pensando en mí! ¡Estás pensando en mí! ¡Estás pensando en mí! ¡Estás pensando en mí! ¡Gracias!